Hola ginchos, bienvenidos al canal de Master of Nanto y esta vez vamos a hacer un vídeo sobre los youtubers interesantes de habla hispana y como no, fijaros bien con la camiseta de like que os acordéis de darme un like y comentar así que ginchos, empezamos por Barbacán quien no conoce a Barbacán cuando sus inicios todo el mundo lo veía además tiene un montón de suscriptores y se ha vuelto un personaje que se pone a comentar mucho las partidas de partidas que le envían, partidas que le hace para subir a la liga en la que esté porque no es diamante hombre, pero se lo curra bastante y también hace vídeos del pug para que los veáis está muy bien, hace varias series de bronce a oro con Barbacán y también hace otras cosas que son muy interesantes la verdad es que lo conoce la mayoría de la gente y entonces salemos al siguiente pero claro, saludos a Barbacán porque fue uno de los primeros y se lo curró mucho también tenemos a Morrocrux este también lo recomiendo que lo veáis porque es muy bueno tiene muchos suscriptores también hace muchas series, hace partidas graciosas el tío habla mucho y se lo curra y también sale con algunos vídeos del pug pero claro, tiene también una serie porque hace cómics y hace ediciones de viñetas que son muy graciosas y recomiendo verlas así que Morrocrux otro a tener en cuenta tenéis que verlo y ya que hablábamos de Morrocrux teníamos que hablar de Reubenmaster porque Reubenmaster conoce a Morrocrux y Morrocrux conoce a Reubenmaster incluso han hecho colaboraciones así que para que lo tengáis aquí en cuenta también sube muchas partidas del LoL sube cosas muy interesantes del LoL la serie esta que tenéis aquí y también comenta los relatos fijaos que tiene los cómics de Darius los relatos de Hinge relatos de Rizer relato de Hatch o sea, muy recomendable verlo y informarte de esos relatos que también están muy chulos ¿cómo no? nos íbamos a ir a Testigos de Timo ¿por qué? porque lo conocen mucha gente y no podía faltar Testigos de Timo muy famoso en su momento porque hizo muchas canciones ¿vale? para que veáis canciones famosas pero él las editaba y salía cantando cosas del League of Legends muy interesante y también sigue subiendo directos y muchas cosas es un personaje a tener muy en cuenta y a verlo muy, muy recomendable ¿quién no conoce a Testigos de Timo? eso digo yo vamos a ver este es el siguiente a lo mejor no lo conoce todo el mundo pero también está muy bien Static Gamer Static Gamer pues también enseña partidas informa sobre los parches sobre los campeones que están rotos los ítems todo para estar así al día incluso tiene vídeos muy populares con curiosidades del LOL señales del niño rata y muy bien está muy interesante y las builds OP es un youtuber a tener en cuenta y yo, vamos yo lo veo y está muy bien la verdad es que lo recomiendo y no podía faltar que no es el que tiene más suscriptores pero es uno de los más graciosos que me gustan a mí particularmente ¿vale? a gustos los colores pero a mí me gusta mucho porque Max Samson porque no había dicho el nombre Max Samson este hombre se lo curra bastante hace vídeos editados de cómo sobrevivir a personajes que estén rotos y te partan el culo en plan cachondeo y la verdad es que está muy gracioso te hace clips de los Simpsons también con caretas del LOL y lo hablado por él mismo que están muy muy chulas de ver la verdad es que lo recomiendo mucho y también de escenas de películas famosas y con doblaje por él mismo también sobre League of Legends también tenemos algún vídeo de player un Battlegrounds ¿vale? para que lo veáis y también explicando cosas en plan cachondeo bien editadas muy chulas o también sacando también a Trump y doblándolo así que es muy 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 divertido y recomiendo también verlo ginchos ginchos si queréis que saque otros youtubers que yo no conozca o que penséis que deberían salir en otro vídeo haré un siguiente vídeo con los youtubers que vosotros me digáis que valgan la pena por supuesto ¿vale? y recomendarlo a todo el mundo así que ginchos si os ha gustado darme un like comentar y suscribiros no os olvidéis del like de la camiseta hasta la próxima